José Alfredo Fuente Este es el relato de uno de los artistas chilenos más populares de las últimas décadas. Si te hace falta mi cariño, aún extiendo tu valor. Un adolescente que se transforma en ídolo demasiado joven, cuya particular voz y carisma lo llevan rápidamente a ser número obligado en la televisión de los 70. Frente a las cámaras descubre otra pasión y se reconvierte su carrera. Con el tiempo, el animador parece dejar atrás al cantante. Con este hombre, que es parte de la historia de nuestra pantalla, vamos a recordar momentos inolvidables, inmorables anécdotas. Bienvenidos a La Tele y Yo. En los tiempos en que la radio es el principal medio de comunicación y difusión de artistas, surge José Alfredo Fuentes, el cantante. Bueno, yo comencé cantando a los 18 años, grabé mi primer disco a los 18, mi disco como solista. Ya a los 17 lo había hecho con un grupo folclórico que se llamaba Los del Sendero, donde grabamos Cura de mi Pueblo. Llamó la atención mi voz, mi estilo y me invitaron a grabar disco. Y fue muy rápido, porque el primer disco fue Enamorado de Ti, en abril del 66, y en octubre, ese mismo año, sacó el tercero, que es Te Perdí, y queda La Escoba con Te Perdí. Y ya venía fuerte con las otras dos canciones, con los otros otros discos. Y me transformo de la noche a la mañana muy rápido, de salir del colegio a los 10 meses en un personaje que toda la gente conocía, a Cediagán en Buena Onda. Una cosa increíble. Yo no me daba cuenta realmente, fue tan rápido, pero no cachaba mucho lo que estaba pasando. Nosotros estábamos acostumbrados a cantar más en la radio, entonces la televisión era como una cosa más estelar y diferente. Yo creo que no dimensionamos lo importante que era aparecer en televisión, cómo venía la respuesta inmediata de la gente, al verte personalmente. ¿Qué significaba ese ídolo? ¿Qué es lo que la gente buscaba de un ídolo? Para mí era impresionante, porque la reacción de la gente cantando en el Teatro Caupulicán, ahí estoy en el Estadio de Chile, pero en el Teatro Caupulicán es donde más se hacían espectáculos, había, qué se dio, 5.000 mujeres vestidas de amarillo, y mientras tú cantabas veías como se iban desmayando algunas, como lloraban, entonces no entendías mucho qué pasaba, por qué este fenómeno. Sí, yo estoy cantando y me gusta cantar y estoy feliz cantando, como que no es pa' tanto. Durante la década del 70, la televisión comienza a adquirir cada vez mayor protagonismo. Entonces, el Puyo Fuentes es uno de los invitados habituales a los principales estelares de la pantalla chilena. Y vamos a la cuarta y última canción participante en esta segunda etapa de Lunes Gala, en lo que a la competencia musical se refiere. Todos los programas de César Antonio Santos y Gonzalo Bertrán partían conmigo. Yo era el primer invitado porque era el amuleto. El primer programa, el primero que hicieron, me llevaron a mí. Y de ahí para adelante, así como a los entrenadores de fútbol, que se ponen la misma camiseta, la misma polera, la cábala, el pollo. Entonces, en todos los programas estaba yo. Programas como Esta Noche Fiesta y Lunes Gala, ambos conducidos por César Antonio Santos y dirigidos por Gonzalo Bertrán, destacan por las presentaciones en vivo de los artistas del momento. En ese tiempo sí era importante porque hay muchos musicales, partiendo por Sábado Gigante, después todos los grandes estelares, los estelares de Godanovic, de César Antonio Santos, que fueron dos de los animadores más importantes en la televisión, y trascendentes, porque si tú aparecías en los programas de ellos, tenía muchas posibilidades de trabajar posteriormente, de mostrar tus canciones o tu show en diferentes regiones del país. ¡Gracias! 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 A fines de la década del 70, los animadores más famosos de la televisión chilena son Antonio Godanovic, Enrique Maluenda, César Antonio Santos y Don Francisco. ¿Y cómo hace el Pollo Fuentes? Un momentito, un momentito, porque hoy día en la noche de Gigantes tenemos al Pollo Fuentes. José Alfredo Fuentes continúa siendo uno de los invitados habituales de los programas de la época. Sin embargo, sabe que su popularidad como cantante podría no durar para siempre. Siente que tal vez sea un buen momento para reformular su carrera. ¿Has pensado en que vas a perder la popularidad y que vas a tener que cambiar de actividad? ¿Estás preparado para eso o no? Sí, yo creo que todos pensamos eso continuamente. O sea, la carrera de uno es tan inestable. Pero ahora en este momento estoy tranquilo, porque si he trabajado bien durante casi 14 años, creo que no voy a tener problemas con el futuro. No solamente cantando, sino que a lo mejor haciendo algo malo. Así es como en el año 1979, el cantante recibe una tentadora oferta de parte de Gonzalo Bertrán, uno de los directores de televisión más reputados de Canal 13. Éramos muy amigos con Gonzalo. Y un buen día me dice, estoy pensando en un programa nuevo para la televisión y no quiero animadores convencionales, me gustaría tener a otra persona. y pienso que tú lo puedes hacer. No tengo idea, la verdad es que no sé si soy capaz. O sea, me estoy sorprendiendo absolutamente. Te agradezco la invitación, pero la verdad es que tendría que probar y ver si soy capaz. Probemos, me dijo, yo sé que tú lo puedes hacer. El programa Nuestra Hora experimenta con las nuevas posibilidades técnicas que ofrece la televisión de la época, mezclando la música y la conversación sin apuro. Cada día martes, pasadas, las 11 de la noche. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Noche de martes y de aquí en adelante, noche muy importante para mí y espero y confío en que también sea importante un poquito para usted. Nuestro compromiso, el de Juan Salazar, nuestro director musical, el mío y el de toda la gente que aquí trabaja, es brindarles un buen espectáculo y entretenerlos durante esta hora. Hicimos un par de pruebas de cámara y, bueno, salió bien. Y partimos el año 79 con este programa, que era fundamentalmente un piano, y venían entrevistados a conversar conmigo aquí al piano. Quien fuera tenía que cantar obligadamente, desde un parlamentario, desde un político, un deportista, hasta el mejor cantante tenía que cantar algo, por lo menos. Isabelita, muchacha bonita, porteña exquisita, de gracia sin pan. Isabelita, la calle se agita, la gente palpita al verla pasar. Isabelita, muchacha bonita, porteña exquisita, de gracia sin pan. Isabelita, muchacha bonita, entretenerlos durante esta hora. Isabelita, la calle se agita, la gente palpita al verla pasar. Julito Martino cantando, mira. Te digo, todos tenían que cantar. Bueno, Julito sí canta, o cantaba. Mira, qué tal. A ver, ahí vemos. A ver, ahí vemos. ¿Sabes quién es o no? Conduce vehículos Eliseo, claro Jovencito Eliseo Recuerdo a Javier Miranda y Sergio Silva Cantando A él le gusta cantar Javier Así que no había problema para hacerlo Cantar Con un peinado diferente Javier Me está inventando a mí La diferencia de peinado Pepe Abad, Sergio Silva Que ya no están con nosotros Dos grandes de las comunicaciones Inolvidable Sergio Y Pepe Abad Fue de los primeros conductores De programas de noticias Exactamente En nuestro canal ¿Cómo se llamaba? El reporter eso El reporter eso Siempre que te pregunto Que cómo Cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Animando, animando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Están perdiendo el tiempo Cantando, cantando Tiene miedo, tiene miedo Por lo que más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta aquí no va Recuerdo a Lucho Santibáñez También cantando en el programa Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere contar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado más Yo te quisiera Él no canta nada No, claramente Tuvo un cantante excelente Entrenador Exactamente Qué bonita imagen Bonita familia Recordar, ¿no? Tarjeta roja Roja, chao Y por supuesto Destacadas figuras Internacionales Como Gianni Morandi Todos los cantantes italianos Que tenían mucho éxito En ese tiempo Estuvieron invitados En este programa Y revolucionó la televisión El cromaquí Que estaba recién apareciendo Este efecto Que tú puedes ver Paisajes detrás Cualquier cosa Era innovador Absolutamente Pero hay algo fantástico Que tiene que ver Con la apuesta De la televisión De esos años Es que era Un permanente Hacer Para ir descubriendo Cómo hacer Claro Esto era nuevo Absolutamente Los chicos bailando atrás Con un efecto Que nos costaba muchísimo Hacerlo Una toma de aquí Otra toma de aquí Otra toma de allá Otra toma de allá Otra toma de allá Otra toma de abajo Y todo esto además Llevarlo al cromaquí Y hubo casos por ejemplo Como Manolo Galván Recuerdo como anécdota Y ya cuando estaba cantando La canción ¿Por qué te marchas a vuelo? Y ya como en la toma Número 12 Dice Coño ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Eso es un recital? Con una sola canción No entiendo ¿Quién manda aquí? Y se escucha la voz De Gonzalo Que dice Yo Dice Manolo ¿Quién es yo? Dios Y vas a repetir Veinte veces más La misma canción Bueno y al final Terminó con humor Manolo Haciendo ese amigo Con Gonzalo Y repitiendo las veces Que le pidió la canción Para lograr Lo que este destacado director Quería Pero en nuestra hora José Alfredo Fuentes No solo incursiona Por primera vez En la animación Sino que también Por primera vez Se atreve a experimentar Otras áreas del espectáculo Como la comedia Aquí Un registro de 1979 Junto al showman Jorge Cruz ¿Está el maldivieso? ¿Cuál maldivieso? El que te tiró el balde con yeso Este es el maldivieso ¿Cuál maldivieso? El que te tiró el balde con yeso ¡Vamos a tu vida Porque aquí se acaba Todos los niños El que te tiró el balde con yeso Ah, era bien complicado Para nosotros Cuando había toque de queda Especialmente en nuestra hora Porque grabamos en la noche Y terminábamos tarde Porque empezábamos a grabar A las 10 de la noche O 9 de la noche Y terminábamos A las 3, 4 de la mañana Entonces para volver a casa Era complicado Teníamos que conseguir algún pase Autorizaciones que conseguía El mismo canal O nosotros Y además ir con mucho cuidado En la calle Que no tuvieras algún accidente Si no escuchabas un alto Te podía llegar un balazo Entonces Hay que tener mucho cuidado Y recuerdo una noche Que hicimos A los Platters Un grupo norteamericano De color Y fue el último musical Y nos dio la ata Como a las 3 de la mañana Sacarnos el maquillaje Y nos fuimos en nuestros autos A casa pintado de negro Y en el primer alto Que me hicieron El carabinero Que nos detuvo No me creía Creía que veníamos De una fiesta O bien Pintamos de negro Para que no nos cacharan Para que no nos vieran en la noche Que podíamos ser unos terroristas Y tuve que cantarle una canción Para que finalmente aceptara Que era el pollo frente El que iba manejando el auto Y que no era un terrorista Hay algo maravilloso De todo este tiempo Que tiene que ver con Y que lamentablemente hemos perdido Que hay un respeto en estos años Por los músicos Por el arte De la interpretación Era una conversación En ese programa Ustedes se juntaban A hablar de canciones Sí Había el tiempo para hacerlo Nadie te apuraba El film meter Maldito online Que no nos hubiera permitido Decir cosas que a lo mejor Hoy día se podrían rescatar Y decir Qué bonito lo que estaban hablando Qué interesante lo que hicieron Qué profundo Dentro del tema Que estuvieran conversando Luego de dos exitosas temporadas al aire Llega a su fin Nuestra hora Pero no así La ascendente carrera de animador De José Alfredo Fuentes Quien Para 1981 Estrena un innovador programa Para la teleaudiencia chilena Que deja de lado la música Y se la juega Por la conversación Muchas gracias Buenas noches Ya estamos listos Para conversar Una vez más En su conversando Don Francisco Había visto un programa En Estados Unidos Que se llamaba Conversando Precisamente con Donahue Que era muy importante Era un talk show Famoso de los Estados Unidos Y cree que esta idea Puede funcionar en Chile Y piensa en mí Como conductor De este programa Era un Se ponía un tema En la palestra Y había una persona Que defendía esto Una posición Yo ya que no estaba de acuerdo Y el público Además podía opinar Esta noche vamos a hablar Sobre la importancia Del sexo En el matrimonio Es muy común escuchar De repente Que alguien nos cuenta Por ahí Una señora un poco chismosa Que nos dice Fíjate Se separó de su tantita Por desaveniencia sexual ¿Es posible que sea tan fundamental El sexo En el matrimonio Felicidad Conyugal Para que sea Causa De separación Del matrimonio El programa de conversación Netamente Fue el Yo ya que había sido el primero No creo Que haya habido otro antes El primer talk show En Chile Y nos atrevimos A impulsionar En temas que eran Tabú O que era difícil tocar Y una muchacha joven Que sin duda Es soltera ¿Qué piensa una chiquilla joven De su pololo O sea, está a lo mejor enamorada Piensa casarse dentro de algún tiempo ¿Qué busca una niña joven? ¿Cuál es el sueño de ella? ¿Busca el hombre viril? ¿El hombre afectuoso? ¿Su príncipe azul? ¿Cómo es? ¿Hay importancia del sexo? Cuando tú estás pensando En tu pololo ¿El que va a ser tu marido Dentro de poco tiempo? ¿O de mucho tiempo? No, no pienso en el sexo Solamente lo ves con amor Con cariño Lo ves como un hombre Ejemplar Pero no estás pensando En ningún momento en el sexo Sí Ok Yo creo que En ese programa Empecé a dar cuenta De que tenía condiciones Para conducir cualquier programa Que podía relajarme Y que mi vida como animador Podría tener muchos años José Alfredo Fuentes Ha dado con éxito Sus primeros pasos En la animación televisiva Pero la posibilidad De consolidarse Vendrá en los próximos años Con un programa de mediodía Que competirá Nada menos Que con el Festival de la Una Por aquellos tiempos Un clásico De la hora de almuerzo En TVN A estas alturas José Alfredo Fuentes Ya ha conocido el éxito Como cantante Al vivir una época De verdadero ídolo juvenil Está consagrado en la música Incluso con un tercer lugar En el Festival Oti De 1976 Empieza entonces A aflorar El animador innato Que lleva adentro Pero si quiere triunfar Tendrá que hacer Mucho más Que conversar Eso nos cuenta Después de la siguiente pausa Una figura de la televisión Un hombre que todos ustedes quieren Que todos estimamos Que canta muy bien Y a quien recibimos Con un aplauso José Alfredo Fuentes Luego de su exitosa experiencia Como conductor en televisión En nuestra hora Y conversando José Alfredo Fuentes Vuelve a los escenarios Como cantante Te juro es para mí Decirte al corazón Llegado 1984 Recibe una tentadora Pero arriesgada propuesta Ser el animador De un nuevo programa De entretención De mediodía Éxito fue una idea De Alfredo de la Madrid Conversaba con Mario Kreuzberger Y René Kreuzberger Hermano de Don Francisco Quien estaba a cargo De los estudios KB Ubicados en Catedral 1850 Y después de conversar Ellos la idea Surge mi nombre Apoyado esencialmente Por Alfredo de la Madrid Quien tenía mucha confianza De que yo podía Realizar bien este programa Además era un desafío Súper fuerte Porque estaba el festival De la una Entonces Canal 13 Tenía un espacio ahí Con el cual podría Competir con este programa Que les llevaba a toda La sintonía Es fantástico Es magnífico Son las luces Son las risas Es la música Es el baile Es algo en el aire Que nos dice que hoy Tendremos emoción Tendremos el humor Mil canciones Y tendremos éxito 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 Le prometemos Hacerle pasar Una muy buena semana De lunes a viernes Todos los días Durante una hora y media Estaremos compartiendo Canciones de actualidad Canciones del recuerdo Esta semana En forma muy especial Tendremos a los finalistas Del festival De Viña del Mar Gracias Beatriz Por acompañarnos Un beso más Para ti Fíjense Y así nosotros empezamos A llevar a los artistas De la calle Fueron los primeros En presentar El festival de la calle Donde estos artistas Que veíamos en la calle O a bordo de una micro Cantando Contando chistes Haciendo cualquier tipo De actividad artística Podrían estar en la En la televisión Los artistas Que no tienen Acceso normal A la televisión Si tienen su momento estelar En nuestro programa Los que no salen En la tele Ahora señores Artistas de profesión Son los que no salen En la tele Son tornadas Las violas Pero no tienen Colores Para mí El orgullo más grande Que tengo de éxito Es ver todas Las figuras Que ahí Aparecieron En esos años Y después Se convirtieron En artistas profesionales Uno de los casos Más palpables Es el Bombo Fica Bombo Fica Hizo una cola De tres cuadras Para poder Entrar a éxito Y concursar Con una Llevaba Una poesía Él quería recitar Y el Polo Herrera El famoso Polo Que era nuestro productor Le dice No cabro Con poesía Y acá en una parte Cuéntate chiste Es que yo no cuento chiste Jefe Cuéntate ¿Cómo no hay que saber algún chiste? Y le contó un par de chistes Y además lo hizo con gracia Gracias, gracias, gracias Poyito Muchas gracias Buenas tardes maestro ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes A todo el público Entonces le piden que aparezca con un bombo Y no tenía vestuario Y sacan de ahí un vestuario Y sacan el gorrito típico del bombo Con su smoking blanco Y este personaje nunca pensó El bombo Que iba a convertirse en una figura tan destacada Que hoy día es uno de los humoristas Que más trabaja en Chile Y que más pide a la gente Yo acá en el centro de Santiago Me acerqué un señor Y le dije Buenas tardes caballero Mire cómo llego a 10 de julio Me miró mejor ¿Qué me preguntáis a mí? No sé cómo llegar a fin de meo Otra de las recordadas secciones Del espacio del mediodía La protagoniza un singular aparato mecánico Cada jornada Los valientes participantes Aceptan la invitación De José Alfredo Fuentes Que dice Afírmese y gánesela al toro Yo creo que a ese toro Le sacamos varice Porque lo teníamos loco Pensábamos tenerlo tres meses Y lo tuvimos como dos años Hacíamos competencia Con gente común y corriente Después venían jinetes Profesionales a participar Después mujeres Después pareja O sea Nos dábamos cuenta Que era mucha sintonía Así que Pobre toro Lo dejamos pero muerto Durante diciembre de 1992 Se viven las últimas emisiones De éxito Programa que ha cumplido Más de ocho años Ininterrumpidos En las pantallas de Canal 13 Desde hace algún tiempo José Alfredo Fuentes Siente el desgaste del espacio Y manifiesta su inquietud Sentía que Éxito ya venía En una En una curva descendente Además Yo había tocado Techo como animador Sentía que Estar solamente Al mediodía Me iba a impedir Hacer otras cosas Realizarme Haciendo otro tipo De programas Y llegando también A otro tipo de público ¿Por qué me daba cuenta De esto Y me llegó A tomar la decisión final Es cuando un día Me encuentro con un compañero De colegio En la calle Y me dice Después que yo llevaba Haciendo éxito Como cuatro años Oye Estás de animador En la tele Te vi el otro día Animando un programa Al mediodía Pero si lo hago Hace cuatro años Es que yo me enfermé Estuve una semana En cama Y te vi Oye Que bueno está el programa Que bien Lo hacés como animador Y dije Cuánta gente Como este compadre No tiene idea Que yo conduzco Un programa de televisión Empieza a inquietarme Esto de quedarme Estancado En el mediodía Lógicamente El canal Tenía un programa Con mucho éxito A esa hora Y no quería Dejar un vacío Entonces me decían No hazlo Otro año más Y qué sé yo Después vemos Y así me ven Volando Aquí pasaba el tiempo Hasta que Finalmente digo Señores No lo hago Ya el próximo año No lo hago Y no me creyeron Llegó diciembre Y renuncié Gran parte de las cintas Con el archivo histórico De éxito Fueron vendidas Y posteriormente Borradas Las que quedaron En los estudios De calle Catedral Se perdieron En un incendio Para el recuerdo Solo unas pocas imágenes Que aún se conservan En Canal 13 Un año después Del término de éxito Suena el teléfono De José Alfredo Fuentes Se trata De la cantante Y animadora Andrea Tessa Quien por estos días Conduce el programa Luz Verde Y a quien Le acaban de ofrecer La conducción De un nuevo espacio Para la tarde del domingo Y me dice la Andrea Oye me acaban de hablar De un programa Que es para ti Me dicen No tiene nada que ver conmigo Yo estoy para hacer Otro tipo de programas musicales O más juveniles Qué sé yo Pero este programa Está para ti Cuento corto La Andrea me habla esto Y a los minutos O a la hora Me llama Eduardo Domínguez Voy a conversar con él Y me cuenta su idea Yo le cuento la mía Unimos fuerza los dos Y el canal acepta Que probemos El día domingo Va a haber un año A ver qué es lo que pasa Así es Como el domingo 16 de mayo De 1993 A las 19 horas Se emite el primer capítulo De Venga Conmigo Un programa familiar Que cuenta con grandes recursos Y que está Comandado por Eduardo Domínguez Ex director De Sábado Gigantes Varios meses Le tomó al equipo De producción La preparación De este nuevo programa Que a partir de mañana Usted podrá ver Todos los domingos A las 19 horas Se trata De un espacio Que pretende unir A la familia Entreteniéndola Y prestandole un servicio Increíble La envergadura De los programas Uno empieza a analizar Y va viendo Cada pieza Que se construyó Que fueron parte De esta construcción Para hacer un programa De tanto éxito Durante tantos años Y es el momento Para agradecerle públicamente A cada uno de ellos Porque el programa Normalmente La gente recuerda Al animador Y algunas secciones Del programa Pero hay tanta gente Detrás de las cámaras Y frente a las cámaras Que lo hicieron Que el programa Fue destacado Y exitoso Gracias por estar con nosotros Comienzo un nuevo programa En Canal 13 Todos los domingos Entre las 7 y las 9 de la noche Que tengo una amiga Hemos estado siempre Un poco de lejos Ahora más de cerca Me va a permitir Presentar a la gente Que está esta tarde En el estudio Por ejemplo Contarle que en este sector Tengo solamente Lodos Las damas Todas estas chicas Y sin duda Usted señora Y usted señor Está representado En nuestro estudio Por esta gente Adulta Y había una conformación Más horizontal De los públicos Es muy probable Que quien venga conmigo Lo haya visto Gente mayor De 30 Menor De 30 jóvenes Desde el niño Hasta el abuelo Exactamente Al final Como era un programa Para la familia Tenían que quedarse Todos viendo Ahora viene lo de la abuela Yo me voy Y no podía Y después el abuelo Verá a la generación 2000 Y qué les parece Si todos juntos Se dan un aplauso Ustedes mismos Y comenzamos A contarles Que la tarde del domingo Se pasa en familia Se pasa con la mamá Con el papá Con la suegra Con el suegro Con la abuelita Y nosotros queremos Llegar a todos ustedes Con humor Con canciones Con cursos Y especialmente Intentando servirles El programa Que más sintonía Tenía a esa hora Eran 8 o 9 puntos Nosotros partimos Con 17 O 18 Y de ahí Para arriba De ahí Seguimos con mucha fuerza Y bueno 10 años sin parar Este año de prueba Se convirtió en 10 Este domingo En Venga Conmigo A la seis y media El día domingo Su programa Venga Conmigo Eduardo Domínguez Y todo el equipo Con el que hicimos Venga Conmigo Tuvimos una buena visión De lo que teníamos que hacer Para hacer un programa entretenido Y fue así como Estuvieron las secciones De los oficios Que venía a representar Un poco la calle Lo que está pasando En la casa Es el cartero Que te traen las cartas Cómo trabaja el cartero Porque tú Recibís la carta Y punto nomás Pero qué hay detrás De ese señor Entonces yo Realicé el oficio De cartero ¿Qué hay detrás Del tipo que me retira La basura Todos los días De mi casa? Realicé el oficio De... ¿El tipo? Sí Venga Conmigo El próximo jueves Después Música Música Libre Que desapareció Hace tanto tiempo Hagamos algo parecido Buscamos a la generación 2000 La la fiesta comenzó Bailaremos Sin control Le cambiamos un poco El sentido de lo que es el humor Estábamos acostumbrados nosotros A ver al humorista contando chistes Aparecen los comediantes Aparecen los actores Aparece Daniel Aparece Daniel Aparece el malo Y va Yo vuelvo loco Arquitector Por loco Que soy malo Por loco Loco a los gatos chicos Por loco ¿Por qué estás malo? Porque no soy bueno Por loco Yo cuando el doctor Me dio la cacheta No sé ¿Por qué lo aguanto Usted también Oiga yo Porque te subo el rating Gracias a la sabrosa mezcla De humor Música Y emoción Venga conmigo Comienza a transformarse En uno de los programas favoritos De la familia chilena Y posiciona A José Alfredo Fuentes Como uno de los animadores Más importantes del momento Sin embargo Se avecinan grandes cambios En la televisión De la mano del People Meter José Alfredo Fuentes Está en el momento Más alto de su carrera Como animador Demuestra versatilidad Simpatía Y sentido del humor Como estamos viendo Al regreso Revelará más anécdotas Ocurridas Durante la actuación De los personajes humorísticos Y también Por qué se aleja De la televisión Por algunos años Volvemos en minutos Y se va Música Música José Alfredo Fuentes A Daniel Tenía que darle el pie preciso Para que él entre Porque los actores Porque los actores Están acostumbrados A eso Pero conmigo Se desordenó Y de repente Nos salíamos Y hubo veces Que nos dio ataque Y risa Y no podíamos continuar Ellos van a poder volver Y usted me podría explicar Que lo quiera Van para allá Dan Dan una vuelta Y de Y de Son unas primas Unas primas Ah O sea que estaban En confianza Entre familiares No era una casa De familiares Era más bien Una casa Medio malita Una casa Entendido Ah De esas casas Malitas Cubiertas De plástico Que se inundan Totalmente ¿Qué hace esta empresa Que no se puede decir El nombre No, no, no Déjeme decirle Lo que hace Que se acerca Y yo le digo Al oído Y no tenía que decirle Nada Según el libreto Nada Era para que el tom Nomás pusiera cara De asombro Pero yo le tiré Una Pero con tú Tiró ¿Qué sabes? ¿Qué es culto? ¿Sí? ¿Cómo sabes? ¿Qué es estas cosas? Y yo le digo Un ataque de risa Y no podía parar Y por supuesto Que me dio prisa Por la tontera Que le había dicho ¿Le puede decir A la gente? De ahí Bueno Empezó a salirse Un poco De este actor Tan característico Y tan formado ¿No? En academia Y en universidad Que tenés que salirse Un poco Del libreto Para entrar A esta cosa Más graciosa Los corazones Service Por ejemplo También No tenía salida No tenía salida Pero te quiero Con todo esto Las palabras sobran Nos vamos a despedir Le vais a dar una oportunidad Sí o no Sí 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 ¿Cómo? Sí ¿Quién viene muchachos? Cuando yo le digo Santiago Santiago Perfecto Desasto Carlitos Carlitos Núñez CNN Otro de los momentos Más hilarantes Del programa Se da Mientras el animador Realiza una rutina Junto a Claudio Moreno Y su personaje CNN Hola Carlitos Qué gusto de saludarlo Carlitos ¿Cómo está? Los aplausos Para usted Carlitos Miren la gente Claro La gente lo está ubicando No voto basura Soy oncológico Perfecto Encológico Correcto CNN Lo creó el mismo Claudio A él se le ocurrió Este personaje Porque él siempre estaba Bromeando con 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 El lector de noticias Ahí sí Ya Ah sí Pues José Alfredo ¿Qué es lo que trajo por ahí? Una caja No Sí Pero qué hay dentro de la caja Me parece un regalo Para alguien Sí José Alfredo Es que le compré Pucha pucha José Alfredo Un collar a mi perro Qué bien Qué bonito ¿Le gusta José Alfredo el collar? Pero cómo le da ese collar Para el perro Y con él sí que tuvimos Un ataque de risa Uno de los De los asistentes productores No voy a mencionar quién Porque no le gustaría mucho Que yo dijera su nombre Un compañero de trabajo Estaba delante nuestro Dándonos indicaciones Cuando te dicen Que alargue O acorte O que le dis más ritmo A la cosa Y este tipo estaba Con una mano en el bolsillo Y rascándose Partes bajas De su cuerpo Entonces yo no lo había dado cuenta Pero sí Claudio ¿No? Y de repente me dice Lo que hay que hacer Para esto José Alfredo Es Tanax Tanax Es lo que hay que usar José Alfredo Para estas situaciones Yo tenía Tanax José Alfredo Yo tenía Bien perdido Siga, siga, siga Esa es una cosa Que pasó aquí En Santiago Que la entendió Estamos llorando José Alfredo Sí, mía Un día se la podemos contar Pero ahora no Y nadie entendió Porque la palabra Tanax ¿Por qué les hace reír tanto? Claro, alusión al tipo Que se está rascando Cierto sector Entonces Ahí sí que No pudimos volver A eso fue definitivo No, no, no pudimos Bueno, bueno Pero llorábamos De risa Y fuimos a comercial O no dieron un tiempo Para volver ¡Ay, Dios mío! Ya lo señoría Me va a retar Yo iba a decir Yo tenía 10 perritos Pero uno se me fue a chancho José Alfredo Don Este Ya le explicamos Este Don Este pues Por el programa También tiene un espacio Para la emoción Cuando la gente Común y corriente Vuelve a encontrarse Con sus familiares Después de largos años De separación Y ya el tiempo Que conozcas a tu madre Prácticamente Quien perdiste siendo Huehuita La señora Flor Que también tiene muchas ganas De reencontrarse Con Marco Antonio Que por razones Que ellos dos Sabrán Dejaron de verse Recuerdo una vez Que yo venía en un ascensor Y un señor muy pepepato Chequeta azul Su corbata Su pañuelo Al cuello Me dice Mire, la verdad es que Yo le debo confesar Que tiene una sección De usted Que yo la encuentro Una cosa muy cebollanta Que eso De lo reencuentro Que buscan gente Y todo La verdad es que en ese momento Yo siempre me ponía A ver el diario Cuando me dice Pero me va a creer usted Que yo terminaba Cerrando el diario Y llorando Con la gente Que usted encontraba O sea, nosotros Logramos llegar A todo tipo de público Los que reconocen Y los que no reconocen Ver la televisión Y emocionarse Con cosas Aparentemente simples Pero que tienen Toda una historia En todos los programas Que he hecho Siempre ha quedado algo Que indirectamente Inconscientemente La gente puede absorber Y llevarlo a cabo Después en su vida De hacer algo Por los demás Me alegro mucho De haber hecho El reencuentro Creo que hicimos Una linda labor Y de alguna manera Logramos Enseñar A la familia Lo importante Que es la familia ¿No? Valga la redundancia De estar cerca De tu gente De perdonar De saber entender A los demás Creo que dejó Una lección interesante El reencuentro Por más Banal que aparezca Para 1999 El rating online Lleva siete años Midiendo las preferencias Televisivas De los chilenos Las sintonías De cada programa Se miden Minuto a minuto Y los canales De televisión Comienzan a modificar Su contenido Con el objetivo De vencer A la competencia Las exigencias Que impone el rating También repercuten En venga conmigo Abordándose Por primera vez En el programa Temas ligados A la naciente Farándula chilena Aló, aló, aló Ahí sí Tenemos un problema Ahí se está volviendo Me convencen a mí Que lo hagamos Porque era necesario Que la competencia Era dura Invitamos a la Titi Auber Para que cuente Este mechoneo Con la Con la La campo Con la Daniela ¿Cuándo conociste A Iván Zamorano Y cómo? ¿Qué son con Iván? ¿Son amigos? ¿Son polos? ¿Qué pasó? Cuéntame Estabas bailando De repente Y alguien aparece Por ahí al lado De ustedes Esto le afectó Mucho a Iván ¿Tú lo has seguido Viendo en el tiempo Iván? Después de eso ¿No sientes otro Tipo de afecto Por Iván Que la amistad? Creo que no No es algo Que haya que darle Tanto revuelo Tiene un millón De gracias Por estar con nosotros Gracias a ustedes También Un besito Gracias por habernos Acompañado Estaba esta entrevista Para que durara 15 minutos Duró 4 o 5 Y yo la corté Porque me sentía pésimo Me sentía muy mal Preguntándole ¿Qué había pasado En la discote? Ay, te tiró el pelo Y además Con la oreja Te está diciendo Pregúntale De Zamorano No sé qué No, ya no Esté el 4 minutos No Corté la entrevista Y una vez que terminaba El programa Le dije Lo que quieran Pero esta cuestión Sé que no me la voy a hacer Porque no No lo siento Va a ser La gente se dar cuenta Que es mentira Lo que yo estoy preguntando Porque no me interesa Me siento mal haciendo El año 2003 Marca el fin De Venga Conmigo Después de casi 10 años al aire José Alfredo Fuentes Parte a Mega Canal En el que durante Dos años Conduce el espacio Siempre Contigo Y posteriormente El programa de conversación Entre Nos En el año 2005 El cantante Vuelve a reencontrarse Con los escenarios Chilenos De la mano Del aclamado disco Corazón Loco El que cuenta Con la producción De Álvaro Enríquez Líder De la banda Los Tres No te puedo Comprender Corazón Loco No te puedo Comprender Dos mujeres a la vez Y no estar loco Merezco una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación De ahí en adelante Pasarán seis años Para que el popular Pollo Fuentes Retorne a las pantallas Esta vez Como jurado Del programa de talentos De Canal 13 Mi nombre es Espacio en el que Vuelve a reencontrarse Con el público familiar Que hizo de José Alfredo Fuentes Una figura destacada En la televisión chilena Alfredo Fuentes Hay muchas personas Que pueden pararse Sobre un escenario Cantar Y bailar Pero lograr Entretener Y centrar La atención Del público En ellos Eso ya es más difícil José Alfredo Fuentes Ha visto de todo Como jurado En mi nombre es Pero hasta ahora No le ha tocado Nada tan difícil Como evaluar A su propio imitador Mi nombre es José Alfredo Fuentes ¡Hombre! 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 Muchas gracias pues Tenía ganas Con todo respeto De conocer a A don José Alfredo Fuentes Que lo conozco de que Estuve de la Ípica Entonces yo le voy a decir Como decimos en la Ípica Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Ya Cántenos la canción Pese a los cambios que ha vivido la televisión chilena José Alfredo Fuentes Ha sabido mantenerse vigente Ha sabido mantenerse vigente por más de 45 años El público es el público Y el público puede adorar a quienes están en la televisión Mientras sean entretenidos Mientras estén haciendo algo interesante El día que en el programa no te guste La gente me quedo porque está el pollito No Sus canciones son parte de la historia de la música popular chilena Y sus programas permanecen en la memoria De quienes recuerdan otra televisión Otros ritmos Otras figuras Otro tiempo Esta actividad Esta complicidad con el que estás entrevistando Esta cercanía con las personas Se ha perdido Lamentablemente De forma obligada Porque para allá vamos Unos conceptos y ya Volvemos con más éxito Y la televisión en general Hoy día yo creo que Le falta Le falta tarde Y seguimos juntos De la riva Con harto humor El humor que traen los físicos Multiculistas Entonces Te despreocupas De tu trabajo Eso que haces con tanto cariño Lo que hicimos en éxito Que sentíamos que era rico Y lo hacíamos Pero por amor a la camiseta Empieza a dejar de ser tal Ya trabajas para puntos más Puntos menos No por hacer un buen programa No por quedar contento contigo mismo Y con el resto Darse un abrazo Pues que lindo programa que hicimos Ahora te abrazáis ¡Gatamos! ¡Gatamos! ¿Cuánto sacamos? No, que rico Hicimos un programa lindo Date la mano Dale un beso a la chiquilla Que trabajó contigo Eso empieza a desaparecer Pierde humanidad Pero más allá de todo eso La televisión es fundamental Es un elemento más De la familia En casa Al que hay que cuidar mucho Al que hay que proteger mucho Y al que hay que hacer callar De vez en cuando O Tener Cierta lejanía En algunos momentos O tener cuidado De lo que está haciendo Pero yo creo Que se puede hacer También la otra televisión Voy a bajar algo cause No... Para mi No te satisfied